El Partido Revolucionario Institucional PRI presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para una nueva ley de seguridad interior, que tiene el objetivo de normalizar la participación inconstitucional de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y de control social interno. Con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general el jueves pasado dicha iniciativa. En la sesión, en el momento de la votación general, no estuvieron presentes 87 diputados. Votaron a favor las bancadas del PRI con 183 y el Partido Verde Ecologista de México con 35 diputados. También 14 panistas, 2 perredistas, 9 legisladores de Nueva Alianza y 9 del PES. La fracción parlamentaria de China votó en contra con 39 votos en el Congreso de la Unión. Votaron en contra también 17 diputados del PAN, 39 del PRD, 17 de Movimiento Ciudadano y un Independiente. Hubo 48 abstenciones, todas de la fracción parlamentaria del PAN. La aprobación de dicha ley implica una transformación radical en el papel de los militares en la vida nacional. Normalmente los soldados solamente pueden participar en asuntos de seguridad nacional. Y el artículo 129 de la Constitución es absolutamente claro en este sentido. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Sin embargo, esta ley habilita a los militares para involucrarse también directamente en asuntos de seguridad interna. Y este concepto lo define de la manera más abstracta y general. Cualquier asunto que ponga en peligro la estabilidad, seguridad, seguridad o la paz pública. Con la nueva ley, los militares ya no se dedicarán exclusivamente a defender el territorio patrio y a suplir a las autoridades civiles en casos de emergencia, sino que se transformarían en responsables permanentes del orden interno y por lo tanto en una fuerza pública pluripotenciaria y autónoma capaz de intervenir por voluntad propia en casi cualquier momento. Es decir, se autoriza formalmente la persecución castrense de la oposición política y los movimientos sociales en todo el país. Desde que Felipe Calderón sacó a los militares masivamente a las calles en 2006, supuestamente para combatir el narcotráfico después del fraude electoral y del haya sido como haya sido, el gobierno federal ha dicho que la militarización de la seguridad pública era necesaria como una medida estrictamente temporal. Mientras se avanzaba en el proceso y depuración y profesionalización de los cuerpos policíacos municipales, estatales y federales. Calderón mintió desde el primer momento. La profesionalización policíaca nunca avanzó y ahora los partidos del Pacto por México han decidido simplemente reemplazar a los policías con militares. Hace unos meses el PRI, el PAN, el PRD y así lo voy a decir, PRD, ya reformó tanto el Código de Justicia Militar como el Código Militar de Procedimientos Penales, con el fin de permitir que los ministerios públicos y tribunales militares se entrometan de manera indiscriminada en asuntos civiles, con cateos a domicilios particulares y edificios gubernamentales, así como espionaje directo a comunicaciones personales. Con la Ley de Seguridad Interior se consolida y se expande esta lógica. La ley permitiría a los militares desplazar totalmente al Ministerio Público en la investigación de delitos cometidos incluso por civiles. La nueva ley permitirá al Presidente de la República realizar de manera unilateral y lo vuelvo a decir, de manera unilateral una declaratoria de afectación a la seguridad interna y por un tiempo indeterminado. Es decir, se eternizará la presencia castrense en nuestras calles, como todo lo que ello implica o con todo lo que ello implica respecto de la violación sistemática de los derechos humanos y la libertad de tránsito, de expresión y de reunión. El representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, Jan Harab, llamó al Senado a no aprobar la Ley de Seguridad Interior, como lo hicieron el jueves pasado los diputados federales. Dijo que este ordenamiento legal es muy ambiguo y atípico con respecto a lo que el resto del mundo está haciendo actualmente para combatir el crimen. La ONU anticipó que, con esta nueva ley, se pretende someter a la autoridad civil ante la militar. Por ejemplo, establece que corresponderá a los secretarios de la Defensa o de la Marina proponer a un comandante para dirigir los grupos interinstitucionales de misiones de seguridad. Una muestra de ambigüedad en la ley es que las Fuerzas Armadas pueden ser enviadas por el Poder Ejecutivo a cualquier zona del país, con o sin una declaratoria de riesgo. ¿Para qué sirve esta declaratoria entonces? El representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también mostró su preocupación por la posibilidad de que las Fuerzas Armadas actúen contra manifestaciones que se consideren violentas. En todo caso, una manifestación que se torna violenta debe ser atendida por las policías. Aquí también tengo este oficio que es el que manda Naciones Unidas, Derechos Humanos, o sea, la parte de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y en este oficio dirigido al Senado, indica que hay 14 rubros o puntos importantes en esta ley de seguridad interior. Y los voy a leer porque es preciso conocernos. Ambigüedad de conceptos, violación al principio de necesidad, papel indebido de las Fuerzas Armadas, sometimiento de la autoridad civil al mando militar, ausencia de controles, ausencia de políticas de fortalecimiento de las instituciones, indebida regulación del uso de la fuerza, indebida protección y garantía de los derechos humanos, afectaciones a la protesta social, ausencia de transparencia, lesión a la autonomía, inconstitucionalidad e inconvencionalidad, ámbito de excepción del derecho procesal administrativo y ausencia de explicitud de los principios rectores. Entonces, nosotros de aquí, desde esta tribuna, les decimos a los ciudadanos, no tengan miedo. Tenemos que seguir puntualizando y ejerciendo nuestro derecho a manifestarnos libremente sin que esto pueda afectar a nuestras libertades. Muchas gracias. Gracias. Gracias.